D.C. Music Hey yo baby Machare Me voy de la casa, ya no aguanto más Esa quejadera conmigo no va Siempre hay una excusa pa' poder pelear Así como tú eres, nadie te va a aguantar El que da lo que tiene a pedir se queda Voy a vivir tranquilo y sin ningún problema No pienses que por ti yo voy a llorar Esta noche yo salgo, me voy a desacatar Pa' la rumba, 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 pa' la rumba Yo me voy Desde hoy me declaro soltero, así puedo gozar con los cueros Sin molestia me rinde el dinero, yo hago lo que quiero y pido lo que quiero Yo no voy a morir por tu maldito amor, por tu maldito amor Desde hoy me declaro soltero, así puedo gozar mi dinero Yo hago lo que quiero y pido lo que quiero, 100% soltero Pa' la rumba, 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 pa' la rumba Pa' yo me voy, me voy de la casa, ya no aguanto más Esa quejadera conmigo no va, siempre hay una excusa pa' poder pelear Así como tú eres nadie te va a aguantar, el que da lo que tiene a pedir se queda Voy a vivir tranquilo y sin ningún problema, no pienses que por ti yo voy a llorar Esta noche yo salgo, me voy a desacata Pa' la rumba, 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 pa' la rumba D.C. Music